La verdad que hay muchas cosas que no se puede hacer. Primero, que todos los del barrio no nos reunimos, somos pocos los que venimos. Que yo fui uno también de los que no venía y ahora me interesa porque ya estoy jubilado, estoy solo con mi señora y no lo mismo. Pero a lo que se refiere a la seguridad, la verdad que hace falta que la justicia actúe. Como dijo el comisario, ellos a lo mejor actúan como policía, pero la justicia no actúa como tal en el sentido de que las libertades son inmediatas. Si es mayor, porque tiene un buen abogado. Y si es menor, porque es menor. Entonces siempre estamos las mismas. Y después corremos el riesgo de tener una represalia por ellos. Nosotros, los hijos o cualquiera. Yo que soy miedosa y que vivo sola, me conviene mucho estar en esto. ¿Se ha quedado más tranquila con la palabra, la respuesta de la policía? Sí, 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 más tranquila. Sí, sí, sí. Y después voy a venir porque me van a dar un número. ¿Para dar un número? Un número, sí. ¿Cree que debieran hacerse más seguido? ¿Que falta participación de vecinos? Sí, falta la participación de los vecinos. Y yo, por todo el ayacucho, metí papeles que había hecho mi hija en la computadora para que no faltaran. Pero no hay caso. No se ha logrado el número que en otras oportunidades sí los hemos tenido. Pero en días miércoles de reuniones de atención e información al vecino, sí, lo teníamos ya todo organizado con preguntas, como ustedes escucharon, que fueron contestando las autoridades a su debido momento. ¿Han quedado satisfechos, conformes, tranquilos? Medianamente conformes y tranquilos. Y se aclararon muchas dudas. O sea que sí, medianamente conformes y tranquilos. En cuanto a la opinión de los vecinos, hemos notado algunas disparidades, ¿no? Algunos que dicen que falta presencia policial y otros que dicen que en realidad pasan todo el tiempo. Sí, esas versiones las tenemos siempre. O sea, hay vecinos que te comentan eso y hay otros que no. En mi caso particular, yo cuando he llamado, han estado. Bien, ¿han despejado entonces todas las dudas que los vecinos habían dejado? Sí, todas.